Pizza No, no, but I'm looking at the fine I think it really does look more like school Maybe it should be school No, no Mentirosa Te quiero mentirosa No quiero terapia, busco venganza Te quiero mentirosa Tencelo al suelo, todo hacia gris Nada de color de rosa Entregalo todo, que le sepa poco Toxic y medio loca Chega WhatsApp, revisa mis cosas Dice que tengo otra Me mató a cupido, amor Tóxico, radioactivo Ella hablando con otros Pero no digo ni pido Demasiados problemas Esa nena y es un lío Me volvió su dildo Soy un juguete preferido En mi cagua me lavió en su boca Quiero una buena amiga, la loca Toma mis cartas, tira mis rosas Tiene mi juri, la gorra y mi ropa No soy nada serio, ni novio Ni amigo Aquí todo va bien y todo mal contigo No quiero terapia, busco venganza Te quiero mentirosa Tencelo al suelo, todo hacia gris Nada de color de rosa Entregalo todo, que le sepa poco Toxic y medio loca Chega WhatsApp, revisa mis cosas Dice que tengo otra Yo que siempre te pienso Voy drogado y por ti medio manso De nuevo papá me descuido a tu raid Me empleo y escucho tus audios La camisa turde Y la herida del coro no sature Pa' romper la trenca y no me apure De lunes a lunes usándome Tiene la hinchado con esa boquita que me descoloca A mi me tiene muy loco Siempre la pongo de loca Que termino lo que toco Quiere de mi coca Apaguemos el foco No quiero mirar que estoy quedando loco Perfecto para mi loca Llamas ya me están pasando las copas Bebé Más derretido que un ice cream en el lake ¿Por qué me buscas solo tres veces al más? ¿Será porque yo te hago lo que no sé? De nuevo papá Dicto Hace tiempo que no te miro en estas páginas Ahora todo lo que escribo es de mí nomás Porque todo lo que vivo es mi fábrica Y la forma en que lo hago es puro practicar Salgo a lo mamá, solo para embarrar El nombre de la mierda que me ha tocado tragar Pero valió la pena, no le sabré jamás Pero cada que lo consigo solo quiero más Salido yo a la tela, y de la tela a la tele Se apagan todas las velas porque la luz también duele El amor vuela, 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 vuela Y lo demás aquí se queda, aquí se queda El flow quema, ese es el problema Aquí no cualquiera, jefita aquí no cualquiera El flow quema, así es el sistema Aquí no cualquiera, jefita aquí no cualquiera A tu cámara se le son Pa' que noten las agujas del voodoo Invertida y energía en esa cruz La sangre cuando mueras será toda azul A tu cámara se le son Pa' que noten las agujas del voodoo Invertida y energía en esa cruz La sangre cuando mueras será toda azul Bad bitches on me, ya we doing drugs Manito 01800, call the plug Eso no era verde, era morado like drums No paramos a quedar fucked up Con mi nigga la apuntamos al top Ya, ya, damit mis shooters fucked up Tum vamos al top Ya, yeah, motherfucker nos colamos al top Ya, ja, motherfull a este culero through top Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yeah, I'm just ready, yo son sin ti voy ganando Ya, it's me claude, son rocks de contrabando Hold a minute, tamo niggas, ready's en el bando It's the limit, hold a minute, tú qué haces en el bando Estamos fumando, no preguntes cuándo Si me pesan sesión, algo ando tramando Nueva dosis, otra vez ando probando Creo que si me sumas, voy a andar volando Pizza 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 Tercados en cash, karma con tarjeta Vermo como baby, drogas de receta No me importa cuánto sale, nena, sabes que lo vales No caminamos con falsos, siempre por originales Corre nube de allí, yo que juro era blanca la playera, pantana y cadena Entre pichiqueras, james y colegación Prima de uno que dirige suela Ahora las cosas son de mi manera Decido quién entra y quién queda afuera Sé que me da el plano de otra manera Sé puro fuego, hierve la caldera Pacos duran y de edad No llegan después se van Sin ninguna novedad Dime cuál es el afán De querer vivir del fan Solo sé ganarme el pan Quiero inhalar los dinarios Quiero a mí No me molesto ya Quiero fumarme mi cigarro entero De puro verde que caiga un agua cero y ni churro me puse bien Cuapo me quedo en mi Nombre sonando en todo Quito en mi Quiero un manito a mí No me pongo a ningún Pero en la madrugada Siempre caño en ti Quiero huelgas hablando Ya no me entero Ya Pero que sepan que no el amor No estoy chamacu Sacando en el hood Grabando con scud Derramando en mi youth No me llega el precio No andes de necio Que ya yo sé a qué le pego No se meta al juego La maceta ya me riego Voy todo ciego My love I bet it back on my brain Chop it out Yo we go insane Where's my code? Just yet all day You don't know what I mean Ok Las bitches me dicen la web Pero yo vine a dejar huella Mi estudio es Voltaire en la noche pa'l cielo Porque miro por estrella Tengo dos Barbies en el hotel room Can I call you soon? Otro fotito baby le hago zoom Otro vueltito en el room, room, room Me tienen viciado Tu perfume était Jesús Alejandro Boom 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 Mira la ganga Siento boom Tamo en el game Busy a hearme del loo Money Cash 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 Money, 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 money Cash, cash, cash Money, 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 money Cash, cash, cash Money, 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 money Cash, cash, cash Dinero y dinero Dinero y dinero Dinero y dinero Cash, cash Money, money, money Pizza, pizza Se me dio desde P que salió de no en el truque Aceptamos solo efectivo y anochecas Acepto que yo ya no estoy pa' que me aceptes El fuego me quemó hasta los putos dientes Esto es aceite, resbala la gente ¿Quién dice que fumar tanto no es tan decente? Todo se siente si no te pertenece La vida es pa' sumarnos para que me reste Si te voy a romper es porque no dejes de rabiar Si me enamoré no aprendí de todos los demás No se pa' la sed ni el hambre de ganar mucho más Lo que yo quiero lo está peleando alguien más Hoy me fui, no fui detrás de ti Como hace tiempo atrás Tú sí a mí Pero corrí ¿Por qué no aguantamos más? Te saludé y no fui detrás de ti Como hace tiempo atrás Pero corrí Claro me fui Claro me fui ¿Por qué no te quería ver más? Por qué no aguantamos más? Leío Leío Lo que Bhagavad Leío 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 Le banker Leío Leío Le Kṛṣṇa Leío Tré LeÍan freelance page O on